Vamos a volar la tumbita, otra vez, quizás cuantas veces la vamos a poder seguir haciendo porque está en proceso de destrucción en la parte de abajo. Ahora vamos a grabar y vamos a ver qué tan destruida está, por lo que tengo entendido, se puede andar. Beleza, un poco más hunda. Pero vamos a ver qué principalmente está. Un poquito de flow 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 ¡Gracias!